Se que fue difícil pa' ti caminar sola con tu niño Con mucho esfuerzo decidiste irte para Estados Unidos Como que sueño americano se empezó lavando pisos Fuiste buscando y encontrándote sobraban los motivos Cuando batallaste mil veces te levantaste muchas lágrimas lloraste Y aunque nunca te dejaste pero al niño adelante lo sacaste O de una guerrera lidiando con los problemas preparando buena cena Y aunque no tuve grandezas me impuritaba Fui feliz gracias a ella Te lo agradezco mamá Como tú no hay nadie más No hay nadie más Se me olvidan los recuerdos Ni todo lo que vivimos Te pido una gran disculpa si te falle como dijo Nunca olvides que te quiero Nunca olvides te lo pido Siempre me pusiste enfrente y siempre estaré agradecido Cuando batallaste mil veces te levantaste muchas lágrimas lloraste Y aunque nunca te dejaste pero al niño adelante lo sacaste Toda una guerrera lidiando con los problemas preparando buena cena Y aunque no tuve grandezas me impuritaba Fui feliz gracias a ella Te lo agradezco mamá Como tú no hay nadie más Te lo agradezco mamá 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 Gracias por ver el video